ok bueno todo voy a repetir hoy es sábado 16 de mayo del 2020 expectativas que estás dispuesta a cambiar hoy a cambiar es es más como a descubrir a tener la certeza de muchas experiencias que he tenido y que está como la constante o la inquietud de saber si se han sido reales o no pero hay dudas ahí viene la pregunta del filósofo que es la realidad cuántas personas estando despiertas parecen dormidas y actúan como dormidas y cuántas dormidas sueñan que están despiertas exactamente la realidad algunos dicen no existe porque no existe muy sencillo lo que yo estoy diciendo parece realidad pero si la analizas ya es pasado ya se fue ya no está y el futuro tampoco está o sea que en la realidad es como el filo de una hoja de papel es la división entre futuro y pasado o sea que lo más grueso grueso es el pasado donde llevamos tres millones de años en este planeta listo ese es el pasado ya sabemos que mide tres millones de años el futuro no sabemos qué tanto eso es porque no sabemos cuándo se va a acabar esto y el presente que tan grueso menos que un instante delgadito delgadito entonces qué es la realidad más bien dígame que la está afectando a usted en la realidad su vida y eso le llamó a cambiar porque usted está a ver es en momentos emocionales de alegría de tristeza de miedo eso es más importante que saber que es la realidad mi abuelo decía bueno es mejor ser feliz que real bueno yo hice pues como una listica de cosas que quería pues como aclarar o el objetivo de de esta edición inicialmente pues anoté sobre los sueños he tenido sueños hace como unos los empecé a anotar desde el 2016 son muchas experiencias con ciertos seres y eso es lo que me cuestiona mucho porque me levanto y me generan como ciertas emociones que me llegan es a la conclusión de que siempre he querido saber si han sido reales o simplemente ha sido sueños porque porque yo me gusta mucho el tema ovni y leo mucho y he visto muchos vídeos y no sé si eso si esos sueños han sido producto de esa imaginación o realmente tenido contacto porque en los sueños ha sido han muchos han sido así experiencias e información muy rara entonces eso es lo que me gusta eso es la verdad ella lente es punto si exacto punto siguiente dice ah bueno hace dos años me despierto hace como dos años me pasa algo y es que cuando me acuesto a dormir siempre me levanto en las noches de la nada es como en un lapso siempre es como entre las dos y las cuatro de la mañana y yo tengo el sueño muy pesado y es como que no siento que es algo externo pero es raro es una sensación de que estás durmiendo y te levantas así de la nada algunas veces me levanto con miedo y otras veces no simplemente me levanto y puedo seguir durmiendo y otras veces ya no puedo conciliar el sueño eso me parece raro de pequeñita siempre siempre no de pequeñita algunas veces veía como sombras y algunas veces escuchaba voces entonces es como la misma pregunta de si pues uno de niño tiene mucha imaginación pues uno de niño tiene mucha imaginación entonces era si era algo imaginativo o simplemente era algo real o sea siempre es como esa esa constante pregunta de que es real y que no pero que es para mí es importante entonces eso también de pequeñita lo veía mucho y a muchas veces escuchaba que susurraban como mi nombre pero hoy en día pienso que que no simplemente era mi imaginación eso me gustaría pues como saber que bueno eso pues ya estaba como relacionado con lo que he dicho anteriormente y era que hay momentos en los que me cuestiono mucho sobre el significado de 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 nosotros de existir entro como en una crisis de que no intento entender todo esto y me empieza a dar como una crisis y me alejo de todo y me alejo de todo y cambio mucho entonces es muchas veces le afecta bueno mi familia no tanto porque no lo notan pero tal vez si como me relaciono con las demás personas me aíslo me pongo como muy apática y me entra como una una sensación de no de no encajar de una sensación de de que no me hace feliz nada pero son son por momentos ya esto es como que siento que toco fondo y empiezo a hacer optimista en todo eso y digo no es por una razón es todo tiene un sentido y en esa encontrarlo muchas veces me frustro pero al final es eso es vivirlo pero pero no me o sea a veces no me gustaría como como que eso tuviera tanto poder en mí porque me afecta mucho mi estado de ánimo cuando siento que no le encuentro sentido a nada con quien vives pero en este momento estoy compartiendo habitación o con una compañera que están conmigo en este momento son también es la médico rural y la enfermera rural conmigo con ellos pero no es que estés casada no 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 ni casada ni hijos no bueno no punto siguiente bueno no siento mucha conexión con la época de los 40 más o menos como con la segunda guerra mundial me siento atraída a eso no sé por qué me gusta mucho y también el tema de de lo de las brujas pero todo este tema de magia una vez tuve hace poquito tuve como un sueño pero era como si no fuera un sueño y era que me veía a mí en otra época pero o sea físicamente no soy como yo en este momento sino que era de otra forma pero sabía que era yo y está relacionada con el tema de las brujas no sé eso me gusta muchísimo me siento muy atraída por ese tema entonces quería averiguar como como cosas de de la vida pasada y eso bueno lo otro es que soy muy distraída muchísimo me leo o sea me pierdo muy fácilmente o sea estoy teniendo una conversación con alguien y de la nada me distraigo y me leo y pierdo como el hilo de lo que estoy hablando como le parece que paradoja me leo fácilmente me leo fácilmente y está viviendo en un campo de aviación en una base aérea sí sí eso es decir como decir alguien que está viviendo en una base de submarinos y dice me sumerjo fácil fácilmente y siguiendo pues con eso es que me desconcentro muy fácilmente o sea no logro concentrarme depende depende de qué tipo de cosas y en qué te afecta desconcentrarte porque por ejemplo sé que con las relaciones con mis amigos ellos están hablando de algo y yo simplemente me pierdo y como que no 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 disfruto a veces de estar de conversar con ellos porque se me va el hilo o sea me pierdo y a veces y no es como de forma consciente eso es una cosa y lo otro es que siento que se me olvidan muy rápido las cosas mucho últimamente lo he sentido más o sea como la memoria siento que se me olvidan las cosas fácilmente puede ser memoria selectiva se te olvidan unas cosas pero otras no porque es que sí exacto exacto eso me pasa mucho el cerebro va clasificando va clasificando esto no esto no esto sí esto no bueno otra cosa que que quería pues como aclarar o bueno no sé como curiosidad es que yo tengo endometriosis entonces no me gustaría saber que cuál es el foco de eso o sea que algo energético se haya materializado en esa forma o en esa patología eso pues como cosas personales lo de la endometriosis miedos me da miedo la oscuridad cuando duermo sola sola siento que necesito tener la luz de algo nunca he podido dormir completamente a oscuras tiene que haber algo o sea que yo vea porque así completamente oscuro me da mucho miedo mucho mucho miedo siento como que algo me observo algo así o sea como que prefiero ver que hay algo ahí y no tener completamente oscuro y no saber qué ver me da mucho miedo la oscuridad eso a bueno ya algo más personal es que se me dificulta mucho las relaciones con los hombres o sea a nivel de enamorarme muchísimo o sea yo tengo 27 años y nunca he tenido una relación seria con un hombre como que no como que algo siento que me empecé a negar tanto a eso que ya literalmente generé un bloqueo emocional en cuanto a enamorarme en cuanto a realmente creer en que un hombre puede llegar a ser igual de honesto y entregarse como uno estaría dispuesto a hacerlo entonces eso las relaciones amorosas mal o sea nada, nada que ver y bueno últimas dos cosas eso ya lo he mejorado mucho pero hace algún tiempo tenía como como no tenía como la capacidad de creer en mis capacidades intelectuales o sea creía que no podía llegar a ser no inteligente sino como a desenvolverme tal vez como otras personas eso ya lo he mejorado bastante porque siento que es como de creer en ti a nivel intelectual mucho ya lo he mejorado mucho pero pues quería como anotar ahí y lo último no sé que tan relevante sea es que me muerdo mucho la boca mucho mucho los cachetes tanto que ya tengo ahí pues no son heridas graves pero si me muerdo mucho la boca o sea todo el tiempo casi que y lo hago a veces de manera inconsciente o sea es como que tengo pues mi amiguita con la crivoca ella me dice te estás mordiendo la boca te estás mordiendo la boca y es todo el tiempo y ya creo que lo más importante ahora es cuando me toca a mí preguntar dice que ya quien se ha muerto que te haya querido ehhh no o sea no el abuelo mi abuelita mis dos abuelitos no los conocí nunca tanto el paterno como el materno mi abuelita por parte de mamá está viva y y bueno y hace hace dos años se murió mi abuelita paterna y pero no no fue como una relación tan íntima o sea como se llama Dora siento más conexión ella el hermano uno de los hermanos de mi papá murió hace no sé hace cuánto tiempo nunca lo conocí hablan mucho de él y con él sí siento como una conexión pero nunca lo conocí y no sé si alguna vez he soñado con él mira tu piel mira tus brazos ¿hay genes de él? ¿hay genes de él? ¿tú tienes los genes de él? ¿no? tú tienes los genes de la abuelita él también los tiene o sea en usted hay genes de él ¿cómo llama? sí Antonio listo entonces vamos a comenzar a ver qué pasa cierra los ojos cierra los ojos eso que escogiste para pensar ¿qué estás pensando? pues lo primero que se me viene a la mente es hace poco bueno algunos años cuando estaba en lente y cuando fue algo que me llenó mucho y fue haber pasado a la universidad recuerdo pues como nada la felicidad en ese momento fue lo primero que se me vino a la mente siente esa felicidad disfrútala esos son pequeños presentes que nos da el universo presente significa regalo y el universo a lo largo de tu vida te va a dar varios presentes disfrútalo siente ese orgullo siente ese orgullo y ahora que estás sintiendo ese orgullo recordando ese momento tan bonito ve profundo a otro momento al que te lleva a la mente uno dos otro momento tres cuatro cinco cinco Leute ¿Qué escojiste? Instituciones es que es como si llegaran en cuerdos de la infancia pero son no son claras o sea no sé era el cerebro se ve te vienen muchas cosas a la cabeza y no logro como ¿Cómo conciliar? ¿Cómo especificar en uno? ¿Cómo llegar a uno específico? El que más te gustó. Usted sí sabe dónde se sintió más contenta, más feliz. Si fue en la primera comunión. Si fue cuando le regalaron esa muñeca. Si fue cuando... Usted sí sabe. Escoja ese momento. Entonces te voy a ayudar. Mientras viene algo claro a tu mente, vamos a algún momento triste, porque todos tenemos momentos tristes en la vida, o usted no tiene. No, no, chido. Entonces, mientras llegue algo claro a tu mente, háblame de ese momento triste. Ya. Estoy... Ya estoy un poco más grande. Tengo como un 11 años, ¿o crees? Tal vez. Mi papá no se estaba pegando a mi hermanito y a mí en la bañera. Con una correa, creo. ¿Y qué disculpas sacó ese loquito para pegarles? Aunque viéndolo bien, un loco no necesita disculpas. Pero, ¿por qué lo hizo? No, creo que no habíamos hecho el oficio o algo así. Y es que unos niños... Como los que hacemos. No, ¿cómo así que unos niños tienen que ir a hacer el oficio? No, ¿el qué cojo oficio? Los niños tienen que ir a jugar. No, definitivamente no está bien de la cabeza. Como decía... No, él no lo entiende. No, pues, ¿qué va a entender? Mi amigo, que es mecánico, decía que lo que él tiene era un tornillo flojo. Entonces, ¿lo perdonamos por tener un tornillo flojo? Sí, ya. Eso ya está sanado. Listo, entonces, ¿dónde estaba el tornillo flojo? Todo. Coloca algo bonito. Puede ser una muñeca grande imaginaria. Puede ser un arcohílico de colores. Puede ser un bosque. Algo que te guste. Un libro. Entonces, coloca, pues, un libro. ¿Qué libro vas a colocar? Alicia, el País de las Maravillas. ¿Cuál libro vas a poner? Se me viene uno. Uno que me leí, que es delgado, se llama La vieja cambia heredera y su ola hermana. ¿Qué hermana esa es? La vieja cándida y la indira, ¿está correcto? Entonces, disfruta ese libro. Y ahora, mientras disfruta ese libro, ve profunda otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué hermana? ¿Qué hermana? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De acuerdo? Gracias por ver el video. Segundo, no vio. Ella no vio con quién se estaba metiendo. Ella no vio que tenía ese hombre. Ella no vio los defectos que llenaban a ese hombre. O sea que está muy bien. Entonces ya tenemos un desconocido que llegó a su vida. Y ella no vio los defectos que tenía. Y ella está llorando por eso. Boba. No, es que él está muerto. Está llorando es porque lo perdió. Por eso es que perdió. ¿Y qué cualidades tenía él como para llorar la pérdida? A ver, yo te pongo un ejemplo. Tengo en mi mano derecha una bolsa con basura. Y tengo en mi mano izquierda un brazalete con diamantes. Y en un descuido, no sé por qué, se me cayó y se me perdió la bolsa de basura. Pregunta. ¿Me pongo triste? ¿Lloro? No. Exacto. Uno llora es por una pérdida que valga la pena. Observa que tenía ese hombre como para que esa mujer haya llorado la pena. La pérdida. ¿De qué se perdió esa mujer? ¿O de qué se escapó? Porque eso depende. Observala bien. A ver si se perdió de algo o se escapó de algo. Que es distinto. Observa cómo era el novio, el desconocido de esa mujer. Digo desconocido porque nunca la iba a conocer. ¿Cómo la iba a conocer en unos pocos días del supuesto romance? ¿Qué perdió? Es que siente que lo perdió él. ¿Ah? Siente que lo perdió él. Como hay un helicóptero por ahí volando, las helices de helicóptero de momento se llevaron el sonido. Listo, ya se fue el helicóptero. Listo, ya se fue el helicóptero. Listo, ya se fue el helicóptero. Ahora sí, volvamos al balance de la pérdida o la ganancia. ¿Qué perdió? ¿Qué ganó? Y pongámosle nombre a esa mujer. ¿Sabes cómo se llamaba? ¿La conoces? No sé, se me viene solamente Amanda. Amanda. Observa si es una época vieja o reciente. No, es el viejo. Una época vieja. Pues vamos hasta allá, hasta esa época. En la que parece que te llamaste Amanda. Y observa qué fue lo que sucedió. ¿Ayer era joven o vieja? No, joven. Era joven. Amanda, ¿vivías en el campo o en alguna ciudad? En un pueblito. Vivía en un pueblito. ¿Qué año era más o menos en esa época Amanda? Eso es como 42. En el 42. En el 42. Año 42. ¿1942? Sí. Sí. ¿Tenías hijos? ¿Tenías hijos? No. Listo. ¿Con quién vivías, Amanda? Amanda. Amanda, como tenemos un ruido externo de una aeronave que está ahí volando cerca, habla más fuerte para neutralizar ese sonido. ¿Con quién vivías? ¿Con quién vivías? ¿Con los padres? Vivías con tus padres. ¿Tenías hermanos? No, creo que rígamos. Listo. Ahora ya entiendo por qué te apegaste a ese desconocido. Ya comprendo la razón. ¿Y qué edad tenía más o menos en ese momento Amanda? 17. Ah, no, no es que usted era una niña grande. No, Amanda. Te faltan muchos años, vas a conocer muchos hombres. Aprendí a conocerlos. Déjalo ir, sencillamente se no era. Apenas estás empezando la vida. Se lo mataron. Es que creo que era como militar. Listo. Pero igual, está muy jovencita. ¿Sabes o recuerdas cómo se llamaba? Georgie, 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 perdón. Se llamaba... George, George. Se llamaba George. Ah, ahora sí entiendo. No, entonces no he dicho nada de George. Él no se fue porque se quiso ir. Simplemente estamos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nacionalidad tenías tú y qué nacionalidad tenía George? ¿Qué nacionalidad tenías tú y qué nacionalidad tenías? No, es como... Es como Estados Unidos, no sé. Listo. Parece americano. Sí, es un hispano. Parece norteamericano. Ah, entonces ya entiendo. Él tuvo que ir a la guerra, ya es una cosa distinta. Es caso de fuerza mayor. Pero él no quería. Ah, no, es que cuando hay guerra y la patria necesita a los hombres jóvenes, hay que ir. Quiera o no quiera. ¿Y has tenido noticias de él? ¿Cuál es la guerra? Sí. ¿Cuál es la guerra? ¿Cuál es la guerra? No. 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 ¿Has recibido correspondencia? El primer hombre que pensé fue a uno acá en esta vida, fue a alguien que conocí. Que raro porque el nombre es similar. Es parecido. Creo que lo reconozco por los ojos. Es que los ojos son el espejo del alma, el reflejo del espíritu. Y en la vida actual, ¿qué relación tuvo? En esta, tuvimos algo, pero no. Ha sido... Es como un sentimiento que nunca ha podido ser. Es eso. Es igual que en esa vida que tampoco pudo ser. ¿Algo tienen que aprender ustedes dos con esos cortes, con esas separaciones? Sí, eso no ha podido ser. ¿Algo tienen que aprender? Lo que ha de ser, será para la evolución del espíritu. Bueno, ¿y cómo terminó esa vida? Tú ya, Amanda, ¿cómo moriste? Sí. Una de vieja. No muy vieja. Eso sí. De vieja, de vieja. Moriste de vieja. ¿Alguna enfermedad o cansancios en ir? Como algo del corazón. ¿Alguna enfermedad o cansancios en ir? ¿Y has motivado inconscientemente tristeza en Karen? ¿Alguna enfermedad o cansancio en ir? ¿Alguna enfermedad o cansancio en ir? ¿Qué te ha impedido trascender, seguir tu camino hacia la luz, Amanda? ¿Cerrar de ese ciclo de esa vida que viviste? No sé, es como si me hubiera podido haber amado de verdad. Es que eso es lo que yo estoy viendo, pero es que apenas estás en el proceso, tú eres un espíritu de evolución. Amanda, ¿cómo vas a aprender en una, en dos, en cinco vidas lo que es el amor? Si el amor es algo que abarca no robar, no matar, no violar, no mentir, acercarme al distante, no manipular, no dejarme manipular, practicar la justicia. Manejar correctamente los instintos, el dinero, el amor es algo que abarca mucho, Amanda, eso no lo aprendes en dos o en tres vidas. ¿Tienes que continuar tu camino hacia la luz? ¿Quieres que Karen te ayude a trascender y sigues tu camino hacia la luz? ¿Le quieres pedir perdón por alguna cosa que le hayas causado inconscientemente a Karen? Bueno, entonces recoge todas las energías que tengas en este cuerpo, todas las energías que tengas en otros años, otras épocas y vete a la luz. Y tú Karen, ayuda a Amanda, envuélvela en una nube de luz y ayúdala a trascender. Gracias. Vete en paz, sigue tu camino. Gracias. En realidad no hicimos nada, ahí la que te ayudó fue Karen. Pero hace rato que tuvieras que dar ese paso sola, ir a la luz. Vete en paz. Y ahora Karen, ve a otro momento al que te lleva tu espíritu. No hay fronteras de espacio ni tiempo, puedes viajar por el cosmos. Vete en paz. Veo como una mujer que está, es como un... Es como una olla, pero es como de... No es una olla de metal, sino es como... No sé, arcilla, barro, no sé. Está como mezclando. Está mezclando, está moliendo, está como... Machacando hierro, es algo. Está descubriendo los poderes narcóticos o curativos, o adormecedores de las hierbas, de las hierbas. Ella sabe, ella sabe mucho de eso, mucho. Y cada vez aprende más, amiga, que va practicando. Al principio se llamaban curanderas, en alguna otra época la llamaron brujas, luego la van a llamar doctoras. Pero en el fondo la esencia es la misma. Trabajar con la naturaleza. Investigar la naturaleza. Trabajar con lo que la naturaleza nos da. ¿Y eres feliz en ese oficio? ¿Te identificas con ella? Esos menjurjes que prepara Esas hierbas ¿Con qué finalidad lo hace? Para sanar Exacto Una sanadora Una curandera ¿Y sientes que eres ella? Como en unas partes Como que Si, no, no sé Si y no Listo El si por el lado curandero me imagino Y el no por alguna connotación Anotación que le han dado algunas personas de bruja Entonces posiblemente está rechazando más La parte bruja Que aceptar la parte curandera Eso de que vuelan en escobas Eso es de la mitología Eso son cuentos Ni siquiera las escobas cuánticas que hoy fabrican Permiten a uno volar en eso Ni siquiera las aspiradoras eléctricas Eso son cuentos Eso es que por los narcóticos que utilizaban de esas plantas A veces al contacto con ellos Le entraba por los poros Y ellas Se salían de sí Entraban estados Modificados de conciencia Y parecía que volaban Y como le decían a otras personas Que habían volado Que se habían desdoblado Que habían viajado Pues esas personas empezaron A regar el cuento La historia Y eso ya se volvió un mito Lo importante es como tú te sintieras Ayudando a la gente Te lo pregunto distinto ¿Eras una brujita buena? ¿Tenía buenos sentimientos? Sí Sí, pero A ver, ¿qué pelo le vas a poner a tu vida? ¿Hiciste algo mal hecho? ¿Cómo te llamabas? Creo que si le he dicho ¿Ah? Creo que si le he dicho Yo a A personas Y el daño que hiciste fue Prevenido Era malo, pero Era porque Como si la habían lastimado a ella Entonces Ella en Como de venganza Esa parte si no está bien Esa parte si no Contagia Vea, eso tiene solución ¿Se perdona por esa parte? Sí Entonces perdónese por esa parte La otra déjela Perdona Perdona A los que te hicieron daño A los ignorantes Sí Que no entendieron tu trabajo Sí Entonces perdona a todos esos ignorantes Que no entendieron los comienzos de la medicina Vea En Padua Padua en español En Italia Cerca de Milano Donde el famoso San Antonio de Padua Está una de las mejores facultades de medicina del mundo Donde venían Personas de muchas partes A estudiar allí Allí fue profesor Galileo Fue profesor El célebre médico Eustaquio Pues resulta Que los cirujanos allí Se tenían que esconder De la policía Y El auditorio Tenía forma Como de un cono Los estudiantes Se hacían En la parte Ancha del cono Y el profesor Abajo En una mesa Con el cadáver En disección Para poder enseñar Anatomía Y como a veces Había algunos cadáveres Un poco en descomposición Para opacar Los malos olores Tenían una cocina Al lado En la que cocinaban Hierbas aromáticas Por si llegaba la policía Porque la policía Percibía A los médicos A los cirujanos En esa época Y entonces Esa Mesa cama Donde tenía el cadáver Le habían hecho un mecanismo Que se giraba Y el cadáver Quedaba de para abajo Amarrado a la mesa Pero ya por encima No se veía Cuando llegaban los policías Imagínate Desde esa época Ya en la época actual Persiguen A los que están Experimentando Sanación Por ejemplo Con el MMS Y otras técnicas Que van en contra De intereses De algunas farmacéuticas Pero La medicina Ha sido perseguida En muchas épocas Vean la época De ustedes Las brujas ¿Cuántas las percibieron? ¿Cuántas de ustedes Murieron quemadas? Y todo Por el avance De la ciencia Entonces Perdón a todos Ignorantes Los perdonas A todos Los que no te comprendieron Sí Bueno Perdónalos a todos Y ahora Tengo curiosidad Por saber Cómo terminó Esa vida Porque esa vida No era fácil Esa vida Era muy difícil Creo que la ahorcaron Que ahorcaron Como con No Pero Pero Como con un cuchillo Como de cuchada No sé Ah Impresionante No sé ¿Perdonas a esos aprendices De carnicero? Sí Perdónalos Y ahora Trasciende Vete a la luz Cuando estés en la luz Me dices ¿Ya? Sí Ahora te voy a preguntar algo En la vida actual de Karen En algún momento La han estigmatizado La han discriminado La han señalado No Entonces ¿Qué consejo le envías Desde esa dimensión de luz A Karen En la vida actual? De creer más En las capacidades Mentales Que tiene Listo ¿Como psíquicas? O sea Vea Usted En esa época Sabía más que muchos Usted en esa época Sabía mucho De la naturaleza Estaba en contacto Con energías Entonces encárguese Usted de eso Grábel en la mente Y en el corazón Eso a Karen Mientras yo me tomo Un sorbito de café Una pócima Moderna Que me estoy tomando Un brebaje Entonces muéstrale Todas las cualidades Que ella tiene Todos los dones Mejor dicho Una bruja moderna Sí Eso pienso yo Entonces dile Que las brujas No tienen Esa connotación Que muchos le dieron Equivocadamente Que eso es de la mitología Y qué curioso Qué paradoja En ese tiempo Ustedes supuestamente Volaban en escobas Pues sabes En qué huele En este momento Esta brujita moderna En helicópteros Un lamento Y en helicópteros Ahora yo sentía Uno por ahí Revoloteando Pero Ella Ella hace muchos viajes Astrales Extras O extracorpóreos Claro Desdoblamientos Sí Cuando sueñamos Que todo Eso Siquiera pusiste el tema ¿Cómo te llamabas En esa vida Que nunca te pregunté El nombre? En la vida Que fuiste sanadora No sé Es como Car 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 Vea Le voy a poner Un nombre moderno Mi bella genio O sea Que mueve así Como la nariz Y hacen las cosas ¿O no le gusta Mi bella genio? Sí Listo Mi bella genio Entonces a ver Mi bella genio ¿Qué te pido yo? Yo voy a leer Lo que escribí Con Karen A ver En que me ayudas Tú mencionaste El tema De los sueños Yo no lo hice Pero Karen Sí me mencionó Háblale a Karen De los sueños Explícaselos Ella tiene curiosidad De eso Es que no No es soñar Es Es como Entrar En otra En otra dimensión Como en otras Conciencias Sí Son como Conciencias Como Energías Divertificadas Listo Planos de conciencia Sí Como dimensiones Perfecto Planos Como Planos energéticos Y Con diferente Vibración Explícale todo Porque ella tenía Curiosidad De saber Ella quería saber Qué es la realidad Y yo no se lo supe Explicar Lo es todo Y lo es nada Es que es algo Intangible Vea Se lo voy a explicar Se lo voy a explicar Como me lo explicó A mí Mi abuelo Y me dijo Hay dos verbos El verbo ser Y el verbo estar Y él me decía ¿Tú qué crees Que es más importante Ser O estar? Le dijo Abuelo Estar Estoy feliz Estoy en Medellín Estoy rico Y no Te equivocaste El ser El más importante Ser Ser Sí Y el ser Ya no tiene límites Tengo esta casa Soy rico No El ser Abarca todo Pues bien Karen Disfruta el ser El estar Déjalo para otros Que te han alcanzado Tu nivel ¿Cómo te sientes? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Qué ansia saber más? Pues pregúntale a mi bella genio y lo que estén hablando repítelo porque soy enseñanza para todos es que ella quiere saberlo quiere entenderlo todo ya y le dice que todo lleva a su proceso y que con el tiempo y no solamente en este sino en el recorrido se irá aclarando todo mi abuelo me lo explicaba con un ejemplo él me decía un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar un tiempo para cada evento y cada evento a su tiempo la naturaleza crece de a poquitos se va expandiendo dicen Carl Sagan lo decía en Cosmos que somos un universo en expansión Cosmos en crecimiento entonces acepta ya eso y retira la ansiedad aprovechas esa música como cosmológica que está sonando ¿listo? sí bueno entonces vamos al punto siguiente ansiedad cero antes me aislaba me ponía apática a partir de ahora ¿cómo va a ser la vida nueva de Karen esos 63 años que le faltan? todo episodio también y bueno pues para ¿Qué cambios va a haber? Tiene que ser más abierta a expresar lo que siento, como no abre bien. Como hay un avión como por ahí cerca, encendiendo motores, ¿me repite más fuerte? Ser más abierta a expresar lo que siento. Que se abra más a expresar lo que siento. Listo, entonces ábrela bastante. Y vamos al punto siguiente. Me desconcentraba fácilmente. ¿Qué le aconsejas a él? Es que no se desconcentra, se conecta con otro, con otras cosas. Ah, estoy listo. Hay ni nada que cambiar. No. Eso hay que dejarlo así. Esa es una cualidad que ella tiene de conectarse con niveles superiores de conciencia. ¿La vamos así o la cambiamos? No, así. Justo. Punto siguiente. Tengo endometriosis. Ella hizo una pregunta, pero yo la voy a cambiar. Ella dijo, quiero saber de dónde proviene. No, que cuento saber dónde proviene. Usted, mi bella genio, sale eso ya. Pida permiso a la luz. Mi abuelo decía, ¿qué es más importante, saber dónde viene o saber para dónde va? Para dónde va, abuelo. Entonces, mi bella genio, ¿les sabes eso? Sí. Háganle pues. Pida permiso a la luz y aplíquenle todos esos neopurgies que usted sabe. Armonice todas esas energías que usted domina. Retire lo que haya que retirar, una lo que haya que unir y aplíquese bálsamo mágico que usted prepara. Mientras tanto, yo me tomo mi meburge. Ponte. A lo mejor. Esta es una nación. сы con una Stand 않아. Has de una posición. ¿Cómo va? A lo mejor. Aquí. A esta enos de tu territorio. Ponte en la enos de tu territorio. A una posición. Está muy bien. A la parte. A la enos de tu territorio. ¿Cómo vas? Estoy bien. Perfecto. Eso es lo que necesitamos. Karen Nueva a partir de hoy. Si quiera ya se fue ese avión. Cuando termines me dices, mientras tanto me toco otro sorbito de mi mencurje. Todos los días lo tomo. Y también me doy cuenta de lo importante que es un abrazo. ¿Cómo vas? Ya. A ver mi bella genio, hagamos las cosas bien completas. Hazle un escaneo, una revisión, una exploración interior a esta belleza. Y sándale alguna cosa que ya no me haya dicho. Examínala bien desde los pies hasta la cabeza. ¿Cómo vas? Creo, creo saber, no sé, porque me muerdo tanto la boca. Es que es ansiada y es porque fumaba mucho, no sé. Claro. Sí. Y me imagino que fumabas tabaco y me imagino que lo masticabas. Sí, mucho. Sí, es que en algunas épocas la costumbre, más que tomarse el tabaco en humo quemándolo, lo masticaban y lo único, tenían que estar escupiendo. Sí, y ella no lo hace, pero, pero que, sí. ¿Quedó la manía? Es como que, sí, quedó eso ahí. No, no, quitéle esa manía. Con la ansiedad. Eso ya no es de ella, eso era suyo. Cierre ese capítulo. ¿A dónde irán esos tabacos que masticaste, mi bella genio? ¿A dónde estarán? En la tierra. Lo imagínese. Eso regresó a dónde vino, a la tierra. ¿A dónde está? Mi bella genio, vuelve a examinar otra vez, a ver qué le encuentras a esta belleza. Ya nada más Entonces, ¿consideras que esta belleza está preparada para regresar y comenzar desde ya la segunda fase de su vida? Sí Bueno, entonces despide y déjame con ella Karen, prepárate que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje de cosmos que tanto te gusta Disfruta ese pequeño punto azul allá en el universo Ese punto azul es la Tierra Que ya vamos a regresar Voy a contar de uno hasta cinco Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo Abre tus ojos muy feliz, emocionadamente alegre al llegar a cinco Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma sevillana en primavera Dos Sigue regresando Tres Retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo No lo necesitas Fuera Cuatro Preparada que va a despertar La más contenta de todas las felices Cinco Despierta ¿Cómo te sientes? Tranquila Cuatro ¿Qué otra sensación tienes? Como mística No siento mística Mística Sí Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las místicas tranquilas Para enseñanza de otros, ¿permites compartir la experiencia? Sí, pero la parte de la familia sí me gustaría que no Listo, la retiramos Sí, el resto no Listo, entonces despedimos esta grabación Pero no te vayas todavía que te voy a explicar algo No Bita No 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 Gracias por ver el video.